Bien, en esta ocasión, en este tipo de problema, si conocemos la distancia angular, conocemos la distancia angular y también conocemos la velocidad angular, es decir, cuánto tarda el objeto en cubrir una cierta distancia. Pero lo que no sabemos es el tiempo, el tiempo que tarda en cubrir esa distancia. Nuestro problema dice en cuánto tiempo una hélice recorre 8 radianes a la velocidad angular de 10 radianes por segundo. Nuestra incógnita será t, el tiempo, y nuestra data será 8 radianes de desplazamiento y la velocidad de 10 radianes por segundo. Ahora tenemos que la fórmula del tiempo es dividir la distancia entre la velocidad angular y sustituyendo nuestros datos tenemos 8 dividido 10, 8 como desplazamiento o distancia entre 10 que es la velocidad. El resultado de dividir 8 entre 10 nos da 0.8, 8 décimos y la respuesta será que el tiempo que tarda en recorrer los 8 radianes a la velocidad de 10 radianes por segundo es de 0.8 segundos, se tarda menos de un segundo. La velocidad es mayor que la distancia a recorrer y en consecuencia es una fracción de segundo lo que tarda. La velocidad de 10 radianes Gracias.